vamos con la tarde vamos con la tarde rating de la tarde del día de ayer punzante te quiero te quiero fuerte subrayado tarde el informativo subrayado tarde te digo porque esto es medianamente reciente es un informativo más descontracturado que empieza a las 6 de la tarde con Mariano del Marrón César Sanguinetti, Nanofole y Danilo Tegaldo empieza a las 6 antes del de Blanca 10.69 Tierra Amarga, La Comedia 8.55 que va antes de Subrayado Tarde solo se vive dos veces en el 12 6.58, el show de la tarde con Paola Bianco y Aldo Martínez 5.73, El Precio Justo con Luis Alberto Carvallo 5.46 Esta Boca es Mía, 5 puntos Salgo Contigo, 4.5 Bien con Lourdes, Tarde 4.5 La Criolla en TV Ciudad 2.17 Diseño para Habitar 0.57 Mirá Montevideo 0.36 Buscadores 0.27 Y Escapate 0.31 Bueno, yo creo que a muchos programas de los que nombraste es que no nos tengo ahora en pantalla No, tenemos la mañana te voy a poner la tarde, Roberto Estoy en la mañana todavía pero Ahí va Creo que esta Boca es Mía merecería de todos los programas que nombraste estar en primer lugar con Victoria Rodríguez que me parece la gran conductora de la televisión no hay otra Es nuestra diva En manera de No, yo creo que que esta Boca es Mía con Victoria Rodríguez que está en primer lugar Sí Que es lo mejor Acá estoy viendo subrayado No tiene la magra no vi la Burka la vi en ese momento Algo contigo Siempre estuvo ahí con esta Boca es Mía Bueno, está bien Es un programa que Bueno, yo no miraría un programa O sea Yo no miraba televisión uruguaya en Uruguay Pero algo contigo a veces no me gustan mucho quizás los y las panelistas que han estado que están Tendrías que estar vos ahí Marcel Tendrías que estar vos ahí Pero por supuesto Claro que sí Pero bueno a mí no me tuvieron en cuenta simplemente para como invitados que las vendían mucho pero nunca Pero bueno Eso no depende de mí depende de los productores Sin duda Y Buscadores que parecen un buen lugar que tendrían que estar más arriba Y eso que yo con Sergio Gorsi no tengo relación estamos peleados ¿Estás peleado con Gorsi? Sí, porque yo trabajé con él hace muchos años ¿Qué pasó? No sabía eso Yo debuté Según un año de televisión verando la carta en Punta del Este conducido por Sergio Gorsi y dos modelos Catherine Miklachewicz y Mariana Baladán que está viviendo de Argentina Y yo era uno de los noteros Roberto ¿Me podés ponchar? Sí Ahí ¿Cómo? No, 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 no Ahora sí, decime Y la verdad que no tuvimos buena relación y él trataba un poquito mal a veces o sea no había buena relación entre él y las chicas modelos ellas nos animaban a decir yo ya lo dije en televisión que él maltrataba yo mensaje no es que maltrataba y Sergio me llamó por teléfono para decirme por qué yo había dicho eso yo dije Pará, pará, pará porque me perdí un poquito ¿Vos trabajaste con Sergio Gorsi? En Verano a la Carta 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 en punta del STVTB ¿Y vos habías dicho? La relación de Sergio estaban redisgustadas ¿Pero quién escena las dos modelos? ¿Quién escena? Marianela Marianela Banadán y Cácerin Vizlasegui La Rulla y la otra está en Argentina Bien Y después creo que no sé si estuvo Galván de Soprán no me acuerdo pero yo en ese momento era uno de los anoteros yo iba a piso también estábamos en Punta del Este en una par no sé no sé dónde era y yo con él tenía buena relación pero pero ellas por detrás estaban re incómodas trabajando con él porque él no las trataba a día no sé en qué punto No, no tengo ni idea Yo lo dejaba hablar y yo lo dije al aire una vez porque fue lo que yo viví y él se enojó porque yo usé la palabra maltratar quizás exageré por supuesto pero no es que las maltrataba pero no había una buena relación por algo después el programa no salió más No había piel no había química no había un buen relacionamiento laboral que no quiere decir que la maltrate ni nada que se le parezca No, no, no exageré y Gorsi me llamó por teléfono porque yo en realidad y yo después cuando yo por mediático por tener prensa hice la canción Carucha con aquel muñeco feo espantoso ¿se acuerdan?